Le tomemos la otra Ahí está Dale, dale Hola que tal mi gente, como están? Espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal Una vez más a esta serie llamada Hollow Knight, caballero hueco Y bueno amigos, pues Nos quedamos aquí En este video, como pueden imaginar Pues estoy aquí en el colisor intentando Pues Ganar la parte 3 La verdad es que sigo sin ganarla Pero hoy decidí mejor En hacer algo especial Algo que Pues no pensaba Hacerlo en este video Y que es lo que vamos a hacer Hoy llegó el gran día El glorioso día del final Que tiene 4 finales Este juego, entonces voy a sacar 2 finales el día de hoy Entonces bueno, pues vamos a Vamos a ir a hacer el final amigos Vamos a meternos la brújula Y espinas Ok, vamos a llevarnos A nuestras mascotitas, la verdad es que me encantan Voy a quitarme la Esta y esta Y me voy a llevar Esta A ver si se me hacen Ahí está Tengo mascotas Tengo mascotas, vean Ok Bueno, entonces Les voy a enseñar Donde es el final Ya que tenemos todos los amuletos Y ya Hayamos Hayamos agarrado Todos los amuletos Amigos, vean Tenemos la mitad de De este Fragmento blanco Ese no se puede equipar Tenemos que encontrar la otra mitad Para esto pues tenemos que Acabarnos primero Hacer un final Entonces bueno Pues vamos Voy a cortar el video Les voy a enseñar En que parte En que parte De este Tenemos que ir Para que ustedes lo puedan ver Ok Uy Ok, ok Vamos Uy Ok Bueno ¿A dónde vamos a ir amigos? Exactamente vamos a ir Aquí Vamos a ir aquí Al templo del huevo negro Vamos a ir a Boca Sucia Y bueno Posteriormente vamos a A A matar al jefe Vamos a ver Ya se abrió el sello Ya tenemos los tres sellos Tenemos todos los amuletos Entonces pues Lo que toca es Pues hacer el final Un final Pero para ese final Nosotros tenemos que tener La mitad La mitad de este amuleto Vean Uy Aquí Este Este lo que tenemos que tener El fragmento blanco Lo tenemos que tener así Para poder sacar Un final Entonces bueno Pues Ese es el requisito Para poder sacar El primer final Entonces vámonos Ok Uy No puede ser que me van a matar Ok Vámonos Vámonos Vean como mis Mis mascotas Van al ataque Es que Si no te quitaran alma Estuviera muy Muy bueno Este Este amuleto De Tener a tus hijos Ahí Pero realmente Pues te quita Alma Y pues no Es más valioso Curarse Yo siento que es más Valioso Curarse Pero bueno Vamos a Tratar de Ahora vamos A boca sucia Amigos Y yo Voy a hacer Voy a hacer Todo el proceso Desde el principio Voy a ver Si puedo ganarle Espero Y no tardarme Tanto Aquí en este Ok Pues vamos a Que no nos tenemos Amuletos Vamos a quitar Al niño green No sirve Para el jefe Vamos a ponernos Unos amuletos Mejores Ok Bueno Pues vamos a Quitarnos todos Y vamos a ponernos Pues ahora si que Vamos a la batalla No yo Yo el que siempre Voy a escoger Va a ser Doble daño Marca de orgullo Sangre colmena Y espinas Ok Para mi Esos son los mejores Que puedo escoger Y ponle que a lo mejor Espinas no tanto Vamos a quitarnos De las espinas Y vamos a ponernos Vamos a ponernos El largo aguijón Este Y Doble vida Ok Bueno Así ya tenemos Más vida Ok Bueno Pues vámonos Eh Tenemos que llenar Nuestra alma Porque Pues como vamos a Por el jefe Entonces bueno Pues vamos a tratar De tener Eh Pues Llenarnos el alma Y para eso Necesitamos Híjole No vamos a poder Llenarnos el alma Vamos a ver A ver si lo podemos A ver si lo podemos Lograr Porque aquí El jefe está Ok Aquí está Vean Entonces bueno Pues Estamos aquí Entonces vamos Ok Me voy a llenar Toda el alma O lo voy a hacer Así ya Valiéndome Vamos a entrar Y bueno Pues vamos a ver Que Como pueden ver Amigos Aquí está Templo del huevo negro Llegó la hora De la verdad Llegó la hora Del Ahora sí Que de ver El final De este juegazo Amigos Entramos aquí Como pueden ver Está todo oscuro Vean Este lugar Es demasiado Extraño Vean Podemos descansar Aquí podemos Cambiar Nuestros amuletos Ok A ver Que dice Receptáculo Aunque estés Atrapado Conocerás El estado Del mundo Hallowness Será uno De nuevo Porcentaje De finalización Visible En el inventario Ok Me imagino Que ya podemos Ver nuestro Dice Finalización 105% Vean Ya lo Completamos Al 105% Lo ideal Es completárselo Al 112% Que no creo Que me lo pueda Completar Al 112% Amigos Pero ya Bueno Aquí va Aquí va Nuestra Aquí va Nuestra Finalización Y aquí viene Pues Todo lo que nos Falta De hecho Pues tenemos Que completar También Todos estos Enemigos Matar A ciertos Enemigos Para que nos Den También Otro Logro Pero tampoco Vamos a ser Tan Tan perfectos Mientras yo Me lo pueda Ver mis tres Finales Yo voy a ser Feliz con esto Entonces bueno Vamos a tratar Tarde De verlo Y voy a estar Preparado Aquí De todos modos Si muero Pues aquí Está el banco Ok Vean No le puedo Dar Ok Ah ok Es rompiendo Las cadenas A ver Ahí está Ok Continuamos La otra Ahí está Dale 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 Solo Knight Caballero Roto No puede ser Ah no puede ser No puede ser Cómo Cómo esquivó Ah no puede ser Ah qué No lo puedo esquivar Cómo Cómo Lo esquivó Uff Súbete Vida Ahí está Ahí está Ahí está Uff Está matando El pueblo Ven Uff Uff Ah me dio No puede ser Súbete Vida Uff Ah no puede ser Se quita Uff Uff Ah no puede ser Uff 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 Súbete 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 Uff ¿Él se mataba? ¿Vean? Mantenme Lo absorbo ¡Wow! No se me hizo tan difícil La más me morí dos veces Pero esperense No se me hizo tan difícil No se me hizo tan difícil Tuve un lagueo ahí Quería que vieran la cinemática Hollow Knight Caballero Hueco Y bueno pues amigos Un juego de Team Cherry Así fue el primer final Vamos a sacar otro final ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno pues Bueno lo que yo le entendí Es que se supone que estaba infectado Este caballero Y contenía la infección Pues el mismo Entonces Pues nosotros absorbiendo Al caballero Hueco Pues Contuvimos la infección Entonces pues Nosotros Este Pues nos volvemos así ¿No? Un receptáculo ¿No? Y bueno amigos pues Para desbloquear el otro final Tenemos que ir por el segundo fragmento De la máscara De la máscara blanca Y regresamos aquí Sacamos otro final Y posteriormente pues Nos darían la El segundo final alternativo Para el otro video Les voy a sacar el El tercer final Pero antes de eso Vamos a ir con la oruga Y vamos a ir con Salubra Porque como ya vamos a tener El Los amuletos completos Entonces pues ya nos va a dar Nos va a dar su bendición Y es lo que voy a hacer ahorita En un momento Más al rato Voy a adelantar el video Para que ustedes puedan observar Los créditos Y nos vemos en un momento Enhorabuena Dice Has llevado a cabo una gran hazaña Has perseverado Y la victoria es tuya Esperamos que te haya gustado El mundo de Fallout Night Volveremos a encontrarnos pronto En un futuro cercano La verdad es que para mi Es uno de los mejores juegos Que he disfrutado La verdad me encantó bastante Muy bien hecho La verdad es que Banda sonora Aparto artístico Historia Jugabilidad Mundo abierto No, no, no Fue para mi un juegazo La verdad Bueno Vamos a ponerle Continuar Finalización Dice juego completo Aquí viene lo peor Porcentaje 105% Tiempo invertido Vean cuantas horas Le invertí a esto Tres días Casi tres días amigos No puede ser Pero bueno Algunas veces andaba yo Jugando y todo Dice Modo alma de acero Desbloqueado Sin sombras Sin revivir Muerte permanente El desafío definitivo Ok Tenemos ahora Podemos hacer una nueva partida Con una nueva dificultad Donde pues Tenemos una sola vida Y no podemos revivir Si nos morimos Podemos Reinicimos El juego Y vean Se nos desbloqueó Un nuevo menú Vean Ahí viene Ahí viene Jolin No puedo creerlo Que haya llegado hasta aquí Es una satisfacción Trae este juegazo La verdad Bueno vamos a Acá estamos aquí amigos Pues bueno pues Vean Esto lo quería empezar Pero bueno vamos a A meternos nuevamente Porque pues hay muchas cosas Todavía bastantes cosas Que tenemos que hacer De hecho pues Aquí no acaba esto De hecho Esto es el principio amigos Como pueden ver Pues si Estamos aquí Ahora pues Este Tenemos Esta Este Este que tenemos Que completar Bueno pues Ahora vamonos De aquí amigos Y tenemos que ir Les voy a decir Donde tenemos que ir Vamonos de aquí Vamos a volver A regresar Aquí Pero vamos a A traer Vamos con salubra Vamos por Primero por el Amuleto blanco La otra La otra mitad Y regresamos Para tener El otro final Posteriormente Pues Vamos aquí Tenemos que viajar A jardines de la reina Entonces bueno Pues vamos a Equiparnos los amuletos Antes de irnos Vamos a quitarnos Podría ser cualquiera Porque no vamos a atacar Nada más sería Este 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 Y cualquier Cualquier otro Podría ser Este Nada más es para ir Amigos Vamos a jardines De la reina Y ahí vamos a encontrar Pues La otra parte De 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 esto Bueno pues Vamos para acá El otro amuleto Después vamos a ir Con salubra Para que nos dé Su bendición Y posteriormente Vamos con la larva Y ahora si Sacaríamos el segundo final Todo en un video Para que sea más rápido Y bueno Pues vámonos Entonces bueno ¿Dónde tenemos que ir exactamente? La verdad no sé Eh Vamos a Creo Creo que es Hasta allá arriba Vean Entonces vamos Yo siento que es ahí arriba Es que vamos No se ve Si es difícil matar al jefe La verdad Da Da miedo ¿No? Realmente da miedo Cuando lo ves Pero no No es muy difícil La verdad A ver Vamos a ver A ver Es por aquí No es por acá Ok Es por aquí Dice que es por acá arribita Vamos Ok Aquí vamos a encontrar El otro amuleto Y Ahora lo tenemos que Uy Vamos Vamos a agarrar El más Uy Ok Ah No puede ser Ahí está Ok Se ve que es Para acá Es aquí Creo que es aquí La verdad No recuerdo bien Ok Y bueno Pues ¿Se acuerdan de esta parte Que les dije Que nos íbamos a meter después Para sacar el final? Bueno Pues ahora sí Ya podemos meternos Y eso es muy fácil De conseguir De hecho Pues aquí no tenemos Ninguna misión Ni nada Nada más Lo único que hacemos Es bajar Y aquí va a haber Un personaje Muy extraño Que nos va a dar Esa alma Vean Aquí está Escuchen esa música Escuchen Esa arpa Uf Es como un árbol Vean ¿Qué? Dice Oh Llega alguien Camina lejos Para encontrarme Buscas mi ayuda Busca mi ayuda ¿O acaso ¿O acaso el camino Lo lleva Por casualidad A un lugar Tan adecuado Es cierto Es cierto Que te esperaba No, no es todo Preciso Es cierto Que esperaba A alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante Mucho tiempo Para alguien como tú La mitad La mitad La mitad de un todo Cuando se unen Reciben mucho poder Y en el camino Que le espera Mucho poder Necesitarán Ok Vean Tenemos La mitad Y bueno amigos Ahí está Ha sostenido El alma Del monarca Bueno Pues ya tenemos El amuleto Que nos faltaba Ya lo tenemos Completo amigos Vean ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Este amuleto ¿Para qué sirve? Bueno Les voy a decir ¿Para qué sirve? Si tú te lo pones Lo que va a hacer Es que te va a recargar Alma Aunque tú no pegues En enemigos Te va a ir recargando El alma automáticamente Es muy caro La verdad Creo que son cinco Cinco muescas ¿Van? Pero vamos a ir Con salubra Para ver si Este Este amuleto También nos abre Y se abre el camino Al lugar de nacimiento El lugar de nacimiento Es el abismo Donde nacimos Ahora sí que Donde nació Nuestro amigo Nuestro amigo Nadie nos dice A caballero hueco Al final Pero nos abre El lugar donde nacimos Entonces bueno Ya que tenemos esto Amigos Vamos a Vamos con salubra De hecho pues salubra Está hasta acá Aquí Vamos a viajar A boca sucia O podemos viajar Para más fácil Podemos viajar A Ciudad de las Lágrimas Aquí Entonces vámonos Y regreso en un momento Con ustedes Vamos a ver si Ya le podemos Comprar eso Si no Vamos a tener que Hacerlo Vamos a ver Dice Uy mi bendición Especial para ti Te lo has ganado Bueno pues vamos a Vamos a ponerle que sí Oh cielo Una bendición para ti Con tus compras Excesivas Y esa apariencia Arrebatadora Te la has ganado De sobra Ok Nos da un beso Y bueno Ha recibido bendición De salubra Una bendición Otorgada por La amante De los amuletos Salubra A quienes bendice Les persigue la belleza Y el amor Bueno Dice Así Espero que mi bendición Te dé todo lo que deseas No dejes de visitarme Cielin Ok Ya tenemos ese logro Pero madre mía Si me has comprado Todos los amuletos Tienes una colección Preciosa y colorida Eres un insecto Muy atractivo Con todas esas cosas Brillantes encima Puede que no tenga Nada más para ti Pero tienes que volver Y visitarme De vez en cuando Una figura tan elegante En mi tienda Seguro que todo el pueblo Está celoso Salubra Bueno Tenemos su bendición Amigos ¿Qué significa eso? ¿Qué nos va a dar? Bueno O sea van a ver Vean mi alma Me la voy a gastar Me voy a gastar toda mi alma Recuerden que cuando Nos sentábamos en un banco No nos daban alma Bueno pues ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí está Listo Nos llena el alma En un banco Era lo que yo voy a necesitar Ahorita Ahora ¿Qué sigue? Bueno Y bueno pues ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que ir al lugar Donde nacimos ¿Y dónde creen que es ese lugar? ¿Dónde creen que nació Este pequeñín adorable Que Que mató al caballero hueco? Bueno pues Les voy a enseñar El lugar donde él nació Nació en las profundidades Del abismo Vamos a ir a la estación oculta Y nos vemos en un momento Y bueno amigos Estamos aquí en boca sucia Les voy a decir Que es lo que sigue Vamos a quitarnos Pues ¿Qué será bueno? Este Este Y este Ok Y este Bueno Pues hay que equiparnos Este amigos Para poder Ahí está Ok Ahora sí Ahora sí Tenemos que llevar puesta El amuleto Para poder ir al abismo Y bueno Pues vamos a estación oculta Ahí es donde Pues vamos a Para poder pasar Este nivel Necesitamos forzosamente Esta para poder pasar Al abismo Y bueno Pues ya estamos aquí En estación oculta Vamos a Al lugar donde nacimos Exactamente Es aquí abajo Y bueno amigos Pues A donde vamos a ir Aquí abajo La verdad es que Vamos a ir a un lugar Muy extraño No sé Muy perturbador Muy inquietante Muy solo No entiendo Como este pequeñín Nació en ese lugar La verdad Pero bueno Vamos a Vamos a ver Que tal nos va aquí De hecho este Tal vez nos falta Una muesca creo Una muesca más Para tener las 12 Y ahora si Ya poder Ir al coliseo 3 Que tanto es lo que quiero yo Hay que tener cuidado aquí Porque nos podemos caer Y podemos Picarnos aquí Con esto Ya Uff Tenemos que ir hasta abajo Del abismo Hasta abajo del abismo Yo les digo Hasta donde Hasta ahora Si que hasta Que caigamos aquí Ok Vean este piso Como se mueve Ahí está Ese piso solamente Se abre Teniendo el abuelito Puesto Si no lo tienes puesto No se va a abrir Entonces bueno Pues vámonos A ver esto Aquí están estos cuates Que vean Aquí me parece Que no hay ningún Opulto No sé La verdad No sabré decirles Es que es un lugar Muy este Mucho laberinto Aquí Vean Hasta quitan dos De daño estos Entonces hay que Tener mucho cuidado Ok Vean Como hay Muchos esqueletos Aquí Vean Se ve que hay Varios Hollow Knight Que no soy el único Vean Uy Uff Hay que subirnos Vida Ok Vean Con el amuleto Vean como se me va subiendo La vida El alma Vean Ya vieron La verdad es que no es mucho Lo que se te sube La verdad no me gusta Ese amuleto Estaría bien que te subieran Más rápido Uff Hay que tener cuidado Ok A ver Ahí está Ahí está Por abajo Por arriba Vámonos A ver Vamos a ver Que hay aquí arriba La verdad no Está muy laberíntico Esto Esto si te pierdes Aquí no hay mapa Tampoco Entonces Nada más Estoy yendo Conforme yo Creo que Aquí no hay oculto No Vean Mi alma Se me va subiendo La verdad es que Está bien Este amuleto Pero lo que no me gustó Es que se sube Muy lento Vean Ok Y bueno Llegamos aquí Vean Veo mi reflejo ¿Qué es esto? Ahí es donde nací Lugar de nacimiento Bueno Pues vamos a hacer Con el aguijón Unirico Y aquí tenemos Pues El resultado De esto Que No hay precio Tan alto Dice Ok No sé Que sea eso Están cayendo Esqueletos Vean Ahí está Ahí está Despiéntate Ok Ahí está Bueno Ahora ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Pues Estamos en este lugar No sé qué Un lugar muy oscuro Tenemos que salir de aquí Ahora Yo creo que Vamos Voy a hacer el segundo final En otro video Sin mente para pensar Voy a hacer El segundo final En otro video Porque Ya me estoy alargando Sin voluntad ¿Qué quebrar? Ok No No es por acá No Es por acá Sin voz Que grite De sufrimiento Uff Creo que Y vean ¿Quién es ese? Hermano Es su hermano perdido Tenemos un hermano perdido Mayor Puede ser Uff ¿Qué? Sellarás la luz cegadora Que asola sus sueños Eres el receptáculo Eres el Hollow Knight Ok Pues sí Ya somos el Hollow Knight Ahora Corazón del vacío ¿Has obtenido Corazón del vacío? Bueno Pues Ya tenemos este Amuleto No sé qué pasó aquí La verdad Todo fue un sueño Vean Ahora nos toca Pues regresarnos Ok Hay que regresarnos Por donde vinimos Nos sentamos En un banco Y yo creo que Lo vamos a dejar Hasta aquí Amigos Uy Hay que tener cuidado aquí Ahí está Ya no me hacen daño Vean Antes si me hacían daño Todavía no me hacen daño Ok Creo que aquí no hay Ningún oculto Ya no hay Ya no hay ocultos Por aquí Entonces ya Vámonos derecho Vimos ahí A uno parecido A nosotros Si no era nos Entonces ¿Eso qué significa? Que a ver Vamos a ver Este es el amuleto Vean Aquí está Este amuleto Forma parte de su portadora Y no se puede eliminar Del equipo En su interior Se escondía un vacío Ahora liberado Unifica el vacío Bajo la voluntad Del portador No sé para qué sirva Lo voy a investigar Voy a ver Si me sube el alma Quiero ver No No me sube el alma No sé para qué sea La verdad Uy No sé para qué sea Ese amuleto No veo que se me suba El alma Uy Entonces ¿Quién sabe Para qué servirá? Voy a Voy a investigar Y en el próximo video Les voy a decir Para qué sirve Ahí está Llegamos Vámonos Vámonos Ok ya Ahí fue donde nacimos Nosotros En ese huevo Yo creo Es lo que yo Lo que yo Trato de entender Es eso Vamos a Vamos a ver Qué tal Pues nos va Aquí Para el próximo Final Quería yo Traerles el final En este video Pero ya Lo veo Que no No lo voy a hacer Porque ya me alargué Un poco aquí Entonces pues No quiero que sea Tan largo tampoco Y bueno Pues aquí ya Tenemos este amuleto Amigos Como pueden ver Este amuleto No se quita Ese no Tampoco te quita Te quita muescas Entonces bueno Pues ese es el Amuleto Que el corazón Del vacío Pero amigos Yo creo que lo vamos A dejar hasta aquí Si les gustó Este video Si les está gustando Esta serie Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo uso Un nuevo video También aquí En la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares A estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Y nos vemos Arturo Álvarez Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte ¡Gracias!